de protección, ese nuevo terreno que las marcas empezaron a recorrer motivadas por el COVID-19 y que nos ha sorprendido con esos detalles especiales que piensan en nuestro cuidado. Por eso nos acompaña hoy Marcela Gómez, bienvenida. Hola Beatriz, ¿cómo estás? Mil gracias por tu invitación. Bueno, te veo a ti, muy lista y especialmente muy protegida. Hablemos de estas prendas, Marce, que fueron una nueva propuesta, una nueva cápsula que llegó a la marca. Sí, eso es una cápsula de protección diseñada para la pandemia, básicamente para protegernos. Tenemos una prenda muy especial que es el peto que tengo puesto. Es un peto que nos protege porque tiene una tecnología que se llama Ultra Protect. Y esa tecnología lo que hace es que cuando los microorganismos, si a la prenda, son eliminados completamente. O sea, es bactericida, es fungicida. Aparte de eso, dura 50 lavadas, digamos que la tecnología que está aplicada al peto. La tecnología es muy buena porque no es, es inolora, es incolora, tiene buen tacto. O sea, no la percibes finalmente, pero te está protegiendo cuando sales a la calle. Aparte de eso, tiene como el tema de poderse usar como tapabocas y la capucha también al mismo tiempo. O sea, que nos está protegiendo como todo el tiempo cuando salimos a la calle. Sabes que me gusta además, que no solo es esa prenda de protección que nos genera confianza, sino que es una prenda con un alto componente estético y de diseño, que además vamos a salir a lucirla con orgullo porque les decimos a los demás de manera silenciosa, pero muy explícita, me estoy protegiendo, me estoy cuidando, pero miren, wow, mi prenda. Sí, es importante también aprender cómo se puede combinar, porque mucha gente dirá, pero eso cómo se pone, eso con qué se pone. La prenda es individual, pero uno se la puede poner con un buzo por debajo, manga larga, como para que sobresalga y sea más importante y más protagonista esa prenda, encima que es el peto. Pero igualmente ese buzo que estamos mostrando en este momento, también es un buzo de protección, es un buzo que es cuello tortuga de cierre, se pueden poner los dedos en las mangas y es súper bueno porque tiene también tecnología antibacterial, antimanchas, antihongos, antisudor, también se seca supremamente rápido, es una tela súper elástica y tiene protección solar. Entonces es súper bueno porque uno siempre va a estar protegido con esto. Nos aconsejan siempre salir como de manga larga, no estar tan expuestos en la piel como cuando salimos a la calle, entonces es una prenda perfecta como para cuidarnos. Marcela, y sin duda alguna serían prendas ideales para salir a hacer deporte, ¿me funcionarían también? Sí, también funcionan para hacer deporte. De hecho, la nueva versión de este peto, que es el que tenemos exhibido en los maniquís, ya tienen unos bolsillos para poder tener, digamos, la plata o las llaves o el celular, algo como más práctico, pero con ese perfecto, este buzo manga larga, es perfecto para hacer deporte. De hecho, yo lo compré para hacer deporte porque me encanta montar en bicicleta y ahora lo voy a usar para eso. Y puedes montar en bicicleta y además estás acompañada de esas palabras clave que leo en las mangas que son pausa, respirar y fluir, me encanta. Sí, completamente. En este momento como de estar más tranquilos, más pausados y también estar activos, que tampoco dejarnos ahí, sino también estar activos para mantenernos bien. Marcela, ¿en cuánto tiempo se desarrolló esta cápsula? Porque me resulta fascinante. La pandemia empezó en marzo y yo creo que aproximadamente en mayo ustedes ya estaban al aire y en las tiendas con esta propuesta, diciéndole a la gente, bueno, estamos listos. ¿En junio cuándo se abrieron las tiendas? Sí, nosotros estábamos listos con la cápsula ya para poderla vender online. De hecho, se lanzó en la página online de nosotros y ya después la llevamos a las tiendas cuando ya la gente pudiera ir a las tiendas, pero sí la quisimos lanzar muy rápido para que la gente pudiera empezar a encontrar esos productos que estamos buscando que nos cuidan a la hora de salir a la calle. Entonces, sí, lo hicimos, tuvimos una respuesta muy rápida y la cápsula no solamente tiene como estas dos prendas que estamos viendo, tiene también un cuello que se llama un buff, que es multifuncional, es un cuello largo que se pone y se puede poner como de seis maneras distintas, que también está en la página muy interesante. Y tenemos el tapabocas, súper chévere porque no genera marcas, porque está hecho súper confortable, con costuras planas, entonces no deja talladuras en la piel, mantiene la transpirabilidad, digamos, cuando uno lo está usando. Y también tenemos otra prenda que me parece muy interesante, que es una capucha individual con un tapabocas que es también individual, pues vienen como el set de dos piezas, pero es una propuesta muy distinta y muy interesante de una pieza que es impermeable, es perfecta, digamos, como para todo lo que sea líquidos y fluidos que caigan ahí, que eso desliza y no entra a ninguna parte. Marcela, gracias por la compañía y por todos esos datos. Bueno, gracias Beatriz por invitarnos. Ya saben, a protegernos y lo mejor, todas estas prendas que acabamos de ver son unisextas, las podemos usar todos. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!